Las inscripciones han comenzado el día 23 de abril y duran hasta el 24 de mayo y se vienen desarrollando como todos los años normalmente, informando más que todo en esta primera etapa y con algunas inscripciones ya. Y bueno, ahora ya la gente comienza a venir para ver la documentación necesaria y ya hacer algunas inscripciones. Recuérdenos cuál es esa documentación, los requisitos que deben cumplimentar. Los requisitos serían tener 25 años cumplidos al 30 de junio, traer tres fotos, fotocopia del DNI, partida de nacimiento, constancia de cuil y certificados de estudios primarios y si en su defecto tienen algo del secundario, una fotocopia autenticada del libro matriz que se retira en el colegio secundario donde ellos hicieron parte de él. Las actividades comienzan el 4 de junio con los primeros talleres de orientación vocacional y comunicación académica en donde se los está apoyando para la elección de la misma. Luego continúan dos talleres más de tecnología y de estrategias de estudios. Y la última semana de junio comenzaríamos ya con el apoyo en las distintas carreras. Y la cantidad de inscriptos son entre 30 y 50 más o menos en el transcurso de todos estos años. Así que calculamos más o menos ese número de inscriptos, ojalá más.